Entonces, partimos. Partimos. Bueno, aquí estamos asistiendo, don José. Ayúdenos a analizar esta situación. ¿Por qué Irán ataca a Israel hoy día? Bueno, es un juego de un carrusel de ataques represales, ataques represales, que se convirtió en una guerra muy peligrosa, con perspectivas de convertirse en una guerra regional, y hasta ahí nomás llegamos porque puede llegar más lejos. ¿Y qué ha incentivado Irán a atacar a Israel de esta manera? Bueno, esta es una larga historia con raíces bíblicas, como tú muy bien sabes, pues, Julio, aquí estamos en un problema en el cual la política y la religión están mezcladas inextricablemente, y a mí me correspondió, además, vivir en Israel en un momento de inflexión. La pugna entre Netanyahu y Chimon Pérez, que eran los dos polos de esta situación tan peligrosa del Medio Oriente. Yo llegué en la década de los 90 del año pasado, cuando se habían celebrado los acuerdos de Oslo, patrocinados básicamente por el binomio Ichak Rabin y Chimon Pérez, que tenían como objetivo instalar un Estado palestino independiente, y en eso justamente surgió la gran pugna con gente de la estirpe política de Netanyahu, que solo confiaban en la fuerza y no en los tratados. No sé si tú quieres que te explique esta parte de la historia, que es lo que explica lo que está sucediendo hoy día con Irán, ¿no? Pero es tan complicado como es. Explíquenos eso, José, para poder entender lo que está pasando ahora, y después nos vamos más a la coyuntura. Bueno, cuando yo llego a Israel, estaba en su apogeo este binomio ataque terrorista de sectores palestinos y represalia dura de los gobiernos de Israel. Entre ese carrusel de ataque y represalia, los laboristas con Chimon Pérez en la cabeza plantearon la necesidad de terminar con esto por la vía diplomática proactiva. Aquí tú tienes que saber lo siguiente, Chimon Pérez era civil, pero fue el gran constructor del poder militar de Israel, un poder militar de primera línea en el mundo. Inclusive, se supone que él fue el factotum del poder nuclear de Israel. Sin embargo, una vez que tuvo ese poder militar, dio un vuelco diciendo que sobre la base de esa fuerza había que llegar a un estado de seguridad basado en la paz, que no había nada más seguro que la paz para Israel. Y en ese predicamento, junto con Chimon Pérez, que era militar de profesión, llegaron a los acuerdos de Oslo. Pero frente a ellos estaba un sector fundamentalista religioso judío y el poder de los colonos judíos en los territorios ocupados después de las cinco guerras que habían tenido israelíes con palestinos, que no querían saber nada con un estado palestino independiente. Bueno, me correspondió a mí ejercer mi misión en medio de este problema cuando en una elección muy disputada, quien ganó por puntos fue Netanyahu. Entonces ahí viene el problema. Netanyahu no quería Oslo y empezó a socavarlo. Y Chimon Pérez, por su parte, desplegó todo su poder diplomático desde la oposición, creando el Centro Pérez para la Paz, para apoyar esta política de Estado palestino independiente como única garantía. Bueno, siguen pasando cosas en la historia. Así es. Estoy a tu disposición, pues, Julio. Pregúntame. Sí. No, la verdad es que quedamos en la mitad de lo que nos estaba contando. Yo le preguntaba específicamente, ¿qué gatilla ahora? Ahora, conocemos un poquito más de la historia con usted ahora, pero en lo concreto hoy día, ¿por qué Irán? ¿Qué fue lo que ocurrió hace unos días atrás, hace una semana atrás, que seguramente gatilló esta reacción de Irán? Bueno, yo te voy a dar la clave histórica en un libro que me regaló el mismo Chimon Pérez en un párrafo que dice lo siguiente. Dios nos guarde de cegarnos con nuestro poderío bélico. Aprendamos a aprovechar esta ventaja para lograr una paz verdadera y estable. Tú, como buen periodista, podrás darte cuenta que aquí estaba la clave de todo lo que sucedió por default, porque no le hicieron caso a Chimon Pérez, porque perdió la política frente a Netanyahu, y porque Netanyahu se dedicó a sabotear los acuerdos de Oslo hasta que fracasaron. Y de ahí viene de nuevo el carrusel interminable, ataque y represalia, hasta que se configura un nuevo tipo de guerra, que es el que estamos viendo ahora. Organizaciones superterroristas, aprovisionadas y potenciadas por un Estado extranjero, por Irán en este caso, con una base religiosa fundamentalista, y que configuran verdaderos ejércitos. Aquí entonces tenemos que Netanyahu creyó que podía seguir el binomio atentado-represalia después del 7 de octubre con la invasión de Hamas a territorio de Israel. Pero se encontró con que Hamas se había convertido en un ejército muy potenciado y ya llevamos mucho más de un año de esta guerra. Después entró a tallar Hezbollah, que era otro ejército superterrorista, aprovisionado por Irán. Y el juego atentado-represalia se ha convertido en una guerra focalizada con dos movimientos superterroristas, aprovisionados, abastecidos, por otras potencias, entre las cuales la mayor es Irán. El temor entonces, que ya no es un temor de Medio Oriente, es un temor global, es que esto estalle en una guerra regional, cuyas proyecciones son incalculables, visto que el mundo, tal como lo estamos viendo, y que yo lo he definido en mis columnas, es un mundo encabritado. Ya pasamos del equilibrio del terror de la Guerra Fría a un terror desequilibrado en el cual se amenaza, inclusive con ataques nucleares. Don José, ¿qué pasa con la intervención de Estados Unidos ahora? Bueno, Estados Unidos está comprometido estratégicamente a apoyar a Israel. Irán, hay que ver si el fundamentalismo religioso de sus líderes va a llegar hasta el extremo de aceptar un enfrentamiento con Estados Unidos. Algo similar al de Estados Unidos con Irak de las décadas pasadas. El optimismo, el wishful thinking quiere que no sea así, que esto se detenga. Pero ya estamos viviendo una época en el mundo en el cual hay que confiar más en la divina providencia que en los cálculos de los estrategos. Así es. ¿Qué se esperaba en los próximos días? Porque se hablaba, escuchaba en la televisión estadounidense, que eran claves las próximas horas, porque hoy día el llamado a Estados Unidos de Biden era a defender a Israel, no atacar a Irán, a defender a Israel. Sí, pero el problema, Julio, es que ahí existe una dinámica no muy positiva entre Biden y Netanyahu, que es la misma que han tenido presidentes norteamericanos anteriores con Netanyahu. Visto de esa manera, el problema es que Israel tiene que defenderse, tiene el derecho a defenderse, pero tiene un gobierno sin ninguna flexibilidad diplomática y que no quiere ejercer una diplomacia proactiva. Por lo tanto, el buen momento teórico y un poco perverso que vivió después de la invasión terrorífica de Jamás, se dilapidó hoy día con la cantidad de víctimas que están en la franja de Gaza. Un estadista como Shimon Pérez pudo haberlo previsto y de hecho lo previó. Si tú leyeras, como yo he leído la obra escrita de Shimon Pérez, si tú, yo mismo recuerdo lo conversado con él, él era considerado en Israel como un viejo profeta, un tipo que veía el futuro. Y yo pienso, releyéndolo, que este futuro lo previó él. Don José, le queremos enviar un abrazo gigante, que esté muy bien. Muy bien, pues. Chau.